... Familiares y dirigentes opositores están a las puertas de un tribunal en Caracas en espera de la primera audiencia contra el diputado Juan Requesens. Requesen está acusado, recordemos, de vínculos con el presunto atentado contra Nicolás Maduro. Orián Brito está con nosotros y nos tiene lo último, Oriana. Todavía la audiencia estaba prevista para las 3 de la tarde, pero hasta este momento que estoy conversando con ustedes, pues no ha llegado allí, pero se mantienen familiares y dirigentes opositores. Buenas tardes, en esta primera instancia, en esta primera audiencia, perdón, se le presentarán formalmente los cargos en contra del diputado Juan Requesens. Su familia ha denunciado que ni ellos ni su abogado han tenido la posibilidad de estar con él y denuncian que el régimen de Maduro intenta imponerle un defensor público. Familiares del diputado Juan Requesens esperan que en las próximas horas sea presentado por primera vez desde su detención en un tribunal donde será juzgado por estar presuntamente vinculado con el atentado en contra de Nicolás Maduro. Rafaela Requesens, hermana del diputado, insistió en que hasta que la familia no pueda conversar con él y constatar las condiciones en las que se encuentra, seguirán calificando su reclusión como un secuestro. Hoy estaremos haciendo presión en el helicoide, esperando a que lo trasladen, estaremos en tribunales. También rechazaron la imposición de un defensor público por parte del régimen. El abogado de Juan que elegimos la familia se llama Joel García, así que el régimen si pretende nombrar algún funcionario público, algún abogado público, lo rechazamos. La dirigente opositora María Corina Machado, quien por cierto, según la encuestadora Mecanálisis, lidera la preferencia de los seguidores de la oposición, denunció la tortura que está sufriendo el diputado Requesens. Pero lo que estamos viendo contra Juan Requesens es la tortura como espectáculo, el horror como espectáculo. Machado criticó la reunión de Nicolás Maduro con efectivos militares, en el que el mandatario pidió lealtad a la cúpula castrense. La lealtad y la confianza ni se decreta, no se ordena, ni se compra. El chavismo movilizó este lunes a sus seguidores en Caracas para realizar un acto en respaldo a Maduro. Pocos asistieron a la jornada. Lo más resaltante fue el mensaje que un niño de la calle le dijo a un seguidor del chavismo. Otros seguidores del oficialismo prefirieron utilizar la convocatoria para bailar reggaetón. El Departamento de Estado hace minutos fijó posición sobre la detención de Requesens, calificando esta acción como ilegal que se suma a las violaciones contra los derechos humanos en Venezuela. Seguimos con más noticias.